indian ha escuchado sus clientes más turísticos y ha presentado dos motos muy especiales estamos hablando de la indian pursuit y de la indian challenger son dos motos que comparten la misma base comparten muchísimos componentes pero difieren en algunos aspectos la pursuit es algo y tiene algo más de equipamiento y qué es lo que ofrece indian con estas motos pues bueno para empezar más tecnología ha incluido una imu con sensibilidad a la inclinación en tanto para la bs como para el control de tracción incorpora un nuevo motor mucho más moderno más potente son 122 caballos y casi 180 newton metros de par es un motor ya refrigerado por agua y como digo con una configuración mucho más moderna que es lo que demandaban sus usuarios que es novedad también en estas en estas dos motos pues por primera vez indian añade un cadenado anclado al chasis en vez de al manillar lo que hace que sea pues mucho más estable y bueno pues es digamos para alta velocidad la moto es más fácil de conducir y porque dos modelos sobre la misma base pues muy fácil porque hay otro elemento muy importante que demandan los usuarios que quieren viajar que es la capacidad de almacenaje la challenger lleva dos buenas maletas con buena capacidad pero la pursuit incorpora de serie ya un baúl no es un todo un maletero donde caben hasta dos cascos integrales indianos ha traído a chamonix en plenos alpes franceses para que probemos en un lugar idílico sus motos así que ponte cómodo que comenzamos aunque la pursuit es una moto de gran tamaño pues sorprende cuando empiezas a transitar por este tipo de carreteras tan tan reviradas y es una moto que bueno sorprende incluso lo ágil que es tienes que tener en cuenta que en el caso de la pursuit son 400 kilos es decir las inercias la el peso lo tienes ahí lo que no puedes es cerrar mucho en inclinando tienes que anticiparte busca un poquito más la redondear un poco las curvas no pues para que vaya más 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 suave no porque si la inclinas demasiado al dejas caer demasiado luego cuesta levantarlas y evidentemente como digo ese peso se nota en la challenge no tanto son 40 kilos menos y se nota yo creo también psicológicamente decir si ya te subes en ella y al moverla en parado notas esa ligereza pues lógicamente eso te anima luego y te da mucha confianza pero pero bueno la verdad es que son 40 kilos que no sé muy bien dónde están porque bueno realmente en tanto el baúl trasero bueno a lo mejor toda esta parte de aquí de delante que pero pero bueno el caso es que en cifra oficial son 40 kilos y ya digo que se desaparece ayuda mucho también las suspensiones en la horquilla trabaja muy bien y a pesar de bueno de sujetar tanto tanta masa pues no notas que se hunda en la frenada ni en los apoyos y además con una respuesta muy muy suave no es nada seca y absorbe muy bien los baches para mí está en un punto de puesta a punto increíble el amortiguar trasero pues también absorbe muy bien es decir no notas los bachos de la carretera pero además sin que bueno pues siempre apoyando muy bien sin que se hunda de atrás al acelerar salir de las curvas es decir creo que también han conseguido un una puesta a punto sobresaliente no el otro pilar sobre el que se sustenta la parte de ciclo es la frenada el tren delantero funciona muy fácil de dosificar se tiene mucho tacto y tiene la potencia suficiente pues para detener todo todo lo que llevamos bajo nuestras piernas el freno trasero pues lo noto algo más esponjoso y perdón así también es fundamental de cada pues a ayudarte en las trazadas cuando hago más centrado al mejor un pelín bueno pues para ayudarte a trazar de otra manera es estas curvas cerradas pues la moto se mete con mucha con mucha facilidad en cuanto a la bs ya sabéis que esta moto incorpora una imu de seis ejes que actúa sobre la frenada el control de tracción y el freno motor e incluso con funcionalidad en curva s no he notado su su modo de funcionamiento es decir no no es nada intrusivo los modos de conducción además no afectan en estos parámetros modo de conducción solo afectan en la respuesta del acelerador y ya os digo que no 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 hay un modo a bs más es porro o de lluvia no actúa siempre de la misma manera bueno ya que hablo de los modos de motor pues yo creo que es importante que pasemos al hablar de su propulsor porque yo creo que es uno de los grandes secretos de esta moto es un propulsor con muchísimo par y son casi 180 newton metros a 3500 revoluciones es decir desde muy abajo tenemos muchísimo muchísimo empuje que nos permite eso pues que basta con una leve insinuación al acelerador que enseguida la moto pues sale sale sin sin vibras y con mucho con mucho empuje muy fácil de conducir y bueno yo hoy voy solo pero para personas que conduzcáis con con pasajero con carga pues deciros que la moto bueno puede sobrar el corte de encendido lo tiene a 6500 muy abajo pero bueno como ya digo si desde las 3500 ya tienes todo su potencial pues la verdad es que no es una moto que vayas a estar ahí buscándole la parte la zona alta no te sobra tiene más que de sobra en estas zonas más reviradas de subida pues yo la moto aguantaría perfectamente en tercera yo bajo y bajo a segunda más que nada porque por seguridad decir no sea que la cale y la y la y la lee pero pero la aguantaría la aguanta aguantaría perfectamente cartera de este tipo pues podrías estar toda la mañana en tercera velocidad sin vamos sin ningún problema y es que además ya como digo la respuesta es muy muy suave no transmite vibraciones es una auténtica gozada en ese sentido voy en tercera salgo desde parado y la moto ya digo que no transmite ni una sola queja a la hora de acelerar en cuenta las diferencias con los modos de motor pues en el modo sport se aprecia una salida más contundente es más más directo en la posición digamos estándar media pues la moto para mí es la ideal es con la que he estado prácticamente todo el día y es tiene la suficiente patada como para la hora de hacer un adelantamiento como para divertirte y encima con muchísima suavidad incluso si te pasas con el gas porque la entrega es muy lineal y el modo lluvia pues sí a lo mejor un día de efectivamente con el asfalto en demasiado mojado pues puede ayudar en seco es un pelín pelín más tímido el empuje y entonces pues te obliga a estar un poco más pendiente del cambio si no ha reducido en un giro muy cerrado en cuanto al cambio es preciso es tiene sonido en plonk ahí cuando vamos metiendo las marchas bueno iba a decir que tiene un desarrollo muy acertado lo cierto es que como tiene tanto tanto empuje tanta fuerza desde abajo pues claro es que cualquier marcha está acertada entonces no es que tenga un cambio acertado es que es que una vez más el motor es el que el que determina ese pues esa ese funcionamiento no que que hace bueno todo lo todo lo demás cuando vas por vía más rápidas pues lógicamente te encuentras una moto diferente muy asentada muy muy firme muy bien apoyada y con un motor nuevamente prodigioso al que es realmente sencillo sacarle todo el partido bueno y aunque es una moto rutera totalmente lógicamente las zonas urbanas también se manejan sin problemas en la baja velocidad ya digo incluso en segunda tercera pues pues practicante a 20 de 30 kilómetros por hora y lo único que tienes que tener en cuenta es a la hora de parar pues que llevas mucho mucho peso entonces tienes que pensar un poquito donde vas a apoyar el pie una vez que te detengas ya que hablo de apoyar el pie pues bueno decir que a la moto con mi 1.65 altura se llega con los dos pies de sobra sí que noto que la pata de cabra se queda un pelín vertical es decir pues tienes que tener en cuenta que si te paras en un sitio y se queda un poco vertical luego mover la moto desde parado pues es es algo más bueno engorroso no porque las maniobras es lo digamos lo más complicado de hacer con esta moto muchas veces nos preguntáis sobre si se nota mucho el calor hoy estamos a 24 grados estamos a dar una zona en la que se va despacito y no no yo personalmente no lo aprecio así que se nota más cuando se está en parado en un semáforo o algo pues sí que sube algo más de calor pero en cuanto se inicia un poquito la marcha pues se deja se deja de apreciar es cierto que no es una temperatura veraniega de españa pero bueno ya son 24 grados es decir que bueno yo creo que es suficiente como para sacar conclusiones lo que está claro es que es una moto que transmite muchísimo desde desde el sonido al arrancarla cuando sube de vueltas al bueno pues esa personalidad que tiene ese moto tan tan lleno no es como digo en este tipo de carreteras pues vas enlazando una curva tras otra y jugando con pues eso con el acelerador y aprovechando pues lo que decía antes de esa parte ciclo tan tan noble también conseguida que convierte en una moto de este estilo en en algo más fácil de llevar de lo que parece eso en cuanto a la en cuanto a la pursuit si nos vamos a su hermana digamos a ligera de peso pues evidentemente las sensaciones son todavía más placenteras en este en este sentido porque pues porque la moto se vuelve todavía más fácil sobre todo en el paso por curva no notas es mucha menos inercia la que lleva entonces pues hace que bueno sea incluso más fácil improvisar en el caso de tener que hacer un cambio de dirección o algo de ese tipo indicados que la posición de conducción el asiento de las dos versiones es exactamente igual es decir si estáis dudando entre una y otra pues por la comodidad o el confort que sepáis qué qué bueno qué vais a encontrar lo mismo no entonces ya la elección entre una u otra pues viene más determinada pues si necesitáis más esa mayor capacidad de almacenaje si viajáis acompañados y tal pues evidentemente por la pursuit es más aconsejable bueno ya os digo que es que cabe cabe de todo en sus maletas una de las claves de la pursuit está en su gran capacidad de almacenaje en el baúl trasero pues hay capacidad para los cascos integrales o un casco integral y la mochila y además las maletas laterales pues también tienen muchísimo fondo y bueno pues una mochila cazadora es decir yo creo que aquí puede llevar equipaje para pasar todas unas vacaciones esto hay que añadir además las dos guanteras delanteras que llevan aquí veis aquí llevo una con mucha profundidad una botella de agua y en esta de aquí pues una toma usb pues para ir cargando dispositivos móviles con este botón de aquí pues damos vida a bueno pues para empezar a su instrumentación no como veis es una pantalla de 7 pulgadas que además de ser táctil pues ahora ya me deja y bueno además es configurable que podemos aquí tenemos todo el tema de bueno pues de una vez de abordo podemos ir combinando si navegador con datos de la conducción es decir tenemos muchas opciones si queremos también podemos directamente poner totalmente en el navegador y bueno la verdad es que se ve fenomenal que una pantalla tan grande por encima pues estos relojes analógicos con bueno con unas pantallas digitales donde tenemos otra información más completa pues no puede ser este botón de aquí pues sirve para subir y bajar pues la pantalla si le damos una vez baja lo que le demos pero si le damos dos toques pues entonces se baja automáticamente del todo o al revés si le damos dos toques la subirá hasta arriba del todo en este caso la pantalla que lleva puesta es la más alta de las opciones que tiene indian aparte luego ahí está la estándar y luego una más cortita bueno como habéis podido comprobar indian cumple a la perfección esas exigencias de los usuarios que quieren viajar en moto para empezar una moto con muy buenas prestaciones es un motor muy cómodo de llevar con mucha potencia a medio y bajo régimen es decir es una moto con empuje tanto si vamos solos como si vamos acompañados o con las maletas llenas por otro lado el confort fundamental no un gran asiento que te permite pasar muchas horas sentadas encima de él con mucha superficie esa pantalla regulable que nos permite pues tener una protección total cuando salimos a vías más rápidas o tenerla un poquito más baja más baja con más para poder respirar mejor cuando la temperatura sube y vamos más despacio el otro apartado importante pues la tecnología no ya hemos visto esos modos de conducción el abs el control de tracciones es una moto totalmente moderna y por último pues esa capacidad de bueno de poder llevar todo para no sólo para un fin de semana incluso para pasar todas unas vacaciones en definitiva estamos con dos motos que cumplen a la perfección todo aquello que desean los usuarios más aventureros así que nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre pues os pido que os suscribáis que le deis a la campanita acá para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo y nada os esperamos aquí en nuestro canal de motofichas hasta luego amigos